Música Misterios que se unifican en una ilusión dorada Tenidades que a mi viento sin querer hicieron risa Inmortales son los ojos que son mi caudanía Música Cuando se mezclan las coplas con la garganta del vino Jambares en chacareras embriagadas del olvido El cacuy entre los montes le canta ese amor perdido Inspirando carnavales a tuca flor de mis años Arrebo los tiernos duendes entre surco de mis manos Bando a lichar los rayos que van mirando mi canto Misterios que se unifican en una ilusión dorada Tenidades que a mi viento sin querer hicieron risa Inmortales son los ojos que son mi caudanía Música A ver Leyendas y tradiciones de la sangre están brotando En el canto de los niños, salamanca de los diablos Mágicos mitos que encienden la esperanza en mi Santiago Música Eterno sol de mi tierra que calcina los esteros Protégeme con tu estela por camino de los pueblos Que levantan alabanza de algún santo milagrero Música Extrañas supersticiones, relatan lo que vivimos Lenguaje nacido en gritos, me aturden en los silbigos Cucu, 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 Cendria Luna con sus respaldos divinos Lenguaje nacido sin tradiciones, de la sangre están brotando En el canto de los niños, salamanca de los diablos Mágicos mitos que encienden la esperanza en mi Santiago Música Música